¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este es el segundo que se va a presentar el 22 de julio en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, va a ser a las 5 pm. Es un poemario. Aquí dice un comentario de Ritomar Guillén que son poemas cortos. Hace una referencia, una pequeña reseña, pero sobre todo son poemas existencialistas y un poco del amor. Ok, qué interesante. Estaba leyendo acá que obviamente tus textos también han aparecido en otro tipo de impresiones y también medios, pero siempre con este tipo de marco que ha hablado, existencialismo y el amor. Todos tenemos un poeta interno. En cierto momento de nuestra vida alguien decide continuar escribiendo y otros pues deciden hacer otro tipo de actividad profesional. ¿Qué te instó a mantenerte en la poesía? Esto lo has tomado como un hobby, esto es algo que ya te metiste. Este no es tu primer poemario, este es tu segundo poemario. O sea, esto ya es de lleno. Esto es continuación de tu primer poemario. Coméntanos, por favor. Sí, a la edad de 14 años aproximadamente yo empecé a, me encontré por ahí un libro donde contenía un poema de Pablo Neruda. Ok. Entonces me llamó la atención y busqué cómo conseguir el libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y empecé a leerlo y me empezó a gustar la poesía. Luego me encontré con un escritor también que se llama Gustavo Adolfo Becker, Rimas y Legenda, y igual me gustó la poesía. El escritor del comandante. Así se llama un libro que tiene también el, más viejo, más viejo es ese libro. Sentí entonces esa motivación por empezar a escribir poesía y luego cuando ya entro a la universidad me encuentro con un grupo también de compañeros que también compartíamos lo mismo y empezamos a fundar un grupo literario de poesía que aquí lo dice. Así es, estaba leyendo. Grupo Eros, escritores revolucionarios de obras y sueños. Y también es interesante, Eros no solo eso, puede ser enviado otras cosas. También, sí. Es muy interesante. Oíme, ha mencionado parte de lo que te pudo haber llevado ahora a escribir poemas. Pero entre la línea del amor y el existencialismo no es corta. O sea, aquí estamos hablando de dos circunstancias, según la descripción que te hacen. Cuando hablamos del existencialismo hablamos de lo que puede ser el día, mi vida, la cotidianidad, el porqué, el preguntarme de las cosas, el criticar algo. Y cuando hablamos del amor, hablamos obviamente de los sentimientos, las emociones, lo que palpita el corazón. No solo un amor hacia una pared, es amor a la vida, amor en fin. ¿Qué te marca en esos dos extremos? Yo hacía un comentario hace poco a Arnulfo Agüero. Él me hizo una entrevista en el 2016 para la prensa, ¿verdad? Pero igual yo le hacía este comentario de que es un poemario que trata de captar como en una fotografía diversos momentos de la vida cotidiana. Entonces, uno va teniendo maneras, ¿verdad? Diferente experiencia y es ahí donde quizás uno no puede desahogarse con un amigo o no puede desahogarse como uno quisiera expresar esa situación. Y es ahí donde uno lo plasma en palabras. Ok. Eso ha pasado. ¿El primer poemario cuánto llevaba? Este tiene 20, me estás diciendo. Este tiene 20 poemas cortos. No, no, no. ¿Cuántos tiene este? Hacía referencia de 20 poemas de amor y una canción más esperada. ¿Cuántos poemas tiene este? Este tiene aproximadamente unos 40. ¿Y el primer poemario que hiciste? El primero traía como unos 38. ¿Es continuación, perdón, de lo que has venido escribiendo siempre con la parte del amor y existencialismo o era diferente? Es un poco diferente porque es como más cotidiano. Bueno, el primero era un trabajo arduo, ¿verdad? Que se venía haciendo de acuerdo a talleres literarios, pero acá ya es con un poco más de responsabilidad, un poco más de experiencia. Sí. Puede ser irónica la pregunta, pero ¿todos son tus poemas? ¿Son de tu autoría? ¿Son originales? ¿O no? Aquí tenés también la asesoría, la guía o la ayuda o que vos le diste una mejor plasmar en palabras un poema o no? ¿Todos son tus poemas? No, todos son originales. Todos son míos. Ok. ¿Qué le para? ¿Por qué Eterno Instinto? ¿Por qué Eterno Instinto? Porque como le decía al principio que era tratar de captar cada instante, entonces por instinto venía surgiendo cada poema. Quizás escuchaba algún comentario de una frase, quizás un momento que me estaba marcando o algo que me llamaba la atención y entonces por instinto surgía el poema. Bueno, me da un orden, estamos viendo la carátula. Y qué interesante, ¿por qué un zancud y un árbol? Pues creo que es un árbol, ¿verdad? Sobre todo por el instinto de que tiene este insecto, sí, para relacionarlo. Este es un boceto de igual, de un dibujante nicaragüense que en las redes sociales aparece como caos o un asid. Entonces, él facilitó esa portada. Esto es un esfuerzo y conocemos muy bien que en nuestro país muchas veces la parte del arte tiene que ver desde el esfuerzo individual para luego entrar a un esfuerzo ya acompañado de una, obviamente, ayuda de profesionales más en el aspecto literario. Bueno, en tu caso, ya este libro está siendo, obviamente, sigue siendo tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación en la parte de financiarlo, sacar. El día de la presentación van a haber libros ya puestos para que la gente lo pueda adquirir o no, todavía está en ese proceso. Sí, el día de la presentación este libro va a estar a la venta. ¿Ya estás con un editorial entonces? En este fue de manera individual, personal, con apoyo de algunas empresas, apoyo de algunos compañeros. Por ejemplo, en este caso me apoyó la empresa Unifirson de trabajo y algunos compañeros de ahí también igual, de igual manera me estuvieron colaborando. Entonces, invita, por favor, para que te puedan acompañar, porque esta presentación es ya, estamos a la vuelta de la esquina, es este viernes. Por favor, invita a todos para que te puedan acompañar. Este viernes, 22 de julio, la presentación de mi segundo poemario, Eterno Instinto. Están todos invitados a las 5 p.m. Después de la presentación, donde va a haber una lectura de poema y también este libro va a ser presentado por la poeta Madeline Mendieta. Madeline Mendieta y luego va a haber un brindis al final de la presentación del poemario. Poemario. Esto va a ser, obviamente, allá en el Centro Cultural de España. ¿Así es verdad? Es un centro de cultura de España en Nicaragua, un discursal. Sí, correcto. El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Así es. Allá en Las Colinas, para ser más exactos. De la primera entrada a Las Colinas, 7 cuadras, arriba. Así es, 7 cuadras. Y va de la 7, ahí lo van a ver perfectamente. A mano izquierda. ¿Dónde es la vuelta? Ahí está a mano izquierda. El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, para que puedan perfectamente abocarse. Si va a estar a la venta, ¿ya conoces el costo para que la gente lo pueda adquirir? Sí, ese día va a estar a un costo de 250 a Córdoba. Ok. ¿Tenés planeado, ya para finalizar, hacer algo en este, también terminando el 2022, sacar otro poemario? Por el momento, por el momento, solo estamos con este. ¿Ester distinto? Sí, por el momento. Tremendo. Entonces, Cristian, muchas gracias, ¿viste? Gracias. Que seamos lo mejor y que prepara, obviamente, un excelente futuro dentro de la literatura nacional y la poesía. Y, obviamente, deseamos que este libro también, ese día, usted lo pueda adquirir, apoya a los poetas nacionales y a las 5 de la tarde, este invitado, el viernes, para que no pueda perderse lo que va a ser esta presentación de Eterno Instinto, el poemario de nuestro estimado invitado, Cristian Rodríguez, que nos acompañó esta mañana. Así que, hoy, miramos la revista este día miércoles. Yo espero que usted nos pueda acompañar mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Bueno, en Buenos Días, Nicaragua, nos vemos. Feliz día.